Bueno, seguimos con el programa, hablando sobre lo que fue la interculturalidad, lo que es la Pachamama y el mes de agosto. Ahora tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Milton Eizaguirre, jefe de la unidad de extensión del MUSEF. Muy buenas noches, sea muy bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Mauro, buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, Milton. Interculturalidad es un tema donde se ha hablado mucho, pero quizás podemos dar, no sé si, una definición o qué entendemos por interculturalidad. Bueno, cuando hablamos de interculturalidad tenemos que hacer referencia fundamentalmente a estos otros elementos que están vinculados con la intraculturalidad, con la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Es decir, no podemos disociarnos de estos conceptos y en esta perspectiva me parece pertinente considerar que la interculturalidad está relacionada principalmente con estos fenómenos en los cuales se va generando un tipo de relaciones al interior de ciertos espacios. Entonces, por eso esto es fundamental, principalmente en espacios como estos, como la Ciudad de la Paz, donde se dan este tipo de dinámicas, aunque también acá se dan estos conceptos de multiculturalidad. La interculturalidad, digamos, estaría relacionada a ese contacto entre dos sociedades fundamentalmente. Pero ya cuando hablamos de multiculturalidad ya estamos hablando inclusive de sociedades dominantes, una sobre otra, y ahí nace el concepto de la pluriculturalidad que tiene una característica mucho más horizontal, donde están varias sociedades juntas. Sí, dentro de este espacio que es el Musef, vemos que tienen espacio para lo que es el arte nativo, de tradición y saberes ancestrales. No sé si nos puede comentar un poco qué es lo que ofrecen. Cuando en el entorno local hay una especialidad, digamos, jerárquica dentro del espacio agrícola, donde los camanis hablan con las plantas, y esto lo hicieron durante cientos de años. Entonces, esto es importante reconocerlo, y por eso a partir de esto vamos trabajando con diferentes tipos de espacios, pero también trabajamos en el espacio urbano, porque lo folclórico también pega mucho, no podemos desconocer la presencia de estos conceptos, y obviamente esto también necesita ser analizado en estos procesos de transformación. Claro, creo que es un contexto particular lo de Bolivia, donde lo rural y lo urbano en realidad tienen un entrelazamiento muy particular. Entonces, el Musef juega un rol bastante importante. ¿Y qué actividades tienen para el mes de agosto? Ya sabemos que estamos en un mes muy importante, y yo creo que deben tener talleres, cursos. Bueno, este año tenemos, bueno, todos los meses de agosto celebramos el aniversario del Musef. El Musef nació un 23 de agosto del año 1962, y para esta fecha estamos organizando la 33ª versión de la Reunión Anual de Enología. Hemos tenido varias etapas de este evento, que está relacionado principalmente con temas de política y de coyuntura. En el Musef se discutieron inicialmente temas de territorio, temas de autonomía, cuando en el espacio nacional no se discutía absolutamente nada, se hablaba de lo indígena, de las lenguas, etc. Luego hemos pasado desde el año 2013 aproximadamente a una etapa donde nos teníamos que ver a nosotros mismos, porque habíamos descuidado un poco el tema de las colecciones, y a partir de vernos a nosotros mismos tenemos este manejo de las colecciones a partir del tejido, la piedra, el arte plumario, etc. En este momento hemos comenzado con otra etapa que está relacionada principalmente con analizar temas como la vestimenta y el cuerpo social como tal. Entonces, por eso es bastante interesante que a partir de la vestimenta y la vida social que tengan estos objetos podamos hablar, por ejemplo, de género, podamos hablar de performance, podamos hablar de danza. Y en este momento aproximadamente tenemos ya 54 inscritos para este evento en la Ciudad de La Paz, tenemos el evento posteriormente en la Ciudad de Sucre, vamos a pasar a Santa Cruz y posteriormente a Cochabamba, porque obviamente no podemos ser solamente el Museo Nacional de Nombre, o sea, tenemos que sentar presencia en varios espacios, y lo que además nos interesa mucho es que a veces los investigadores no pueden concentrarse solamente en la Ciudad de La Paz, y por eso les damos puntos focales donde ellos puedan también presentar sus investigaciones. Claro. Me parece interesante porque además aquí se ve que el museo no es solo un repositorio o para mostrar cosas, sino usted ha nombrado también el tema de los investigadores. ¿Qué tipo de relación o interrelación hay entre el Musef y lo que es la investigación, quizás en la UNSA o afuera? Bueno, normalmente lo que hacemos es lanzamos algunas consultorías nosotros, porque nos faltan fuerzas para cubrir todas las actividades que tiene el museo. Nosotros también hacemos investigaciones, pero obviamente hay que cubrir con otro tipo de... Les damos los parámetros sobre los cuales van a hacer la investigación, y evidentemente tienen que ir bajo la lógica que nosotros pensamos, es decir, este rescate de los conocimientos locales que desde nuestra perspectiva son aportes científicos. Entonces, por eso trabajamos mucho con los investigadores, y sabemos que no hay muchos espacios donde uno pueda difundir sus investigaciones, y por eso nosotros publicamos también, porque este es otro tema muy complicado. O sea, uno presenta investigaciones a diferentes tipos de espacios y normalmente no te publican nada. Entonces, el aporte también del museo es la publicación del documento, obviamente hay un comité editorial que va seleccionando las ponencias. Sí, no, me parece muy interesante también lo que nombraba sobre lo que es la fusión de la recolección de nuestra cultura ancestral y lo urbano. No sé, licenciado Milton, si puede hacer una invitación a toda nuestra comunidad universitaria para que pueda pasar por el Musef y conocer y ser parte de este gran proyecto. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por la invitación, y no olvidarse que en el museo tenemos también una gran biblioteca, estamos hablando de aproximadamente 80.000 unidades documentales, tenemos 130.000 unidades documentales en fotografía, en video, en audio, y si alguien quiere votar su VHS, su UMATIC o su Betacam, que es de antes, que lo vote al museo, así nos va a servir para que podamos reproducir y digitalizar esta información. Esta información está totalmente abierta a todos los investigadores universitarios, y además tenemos las piezas de las salas de exposición, y obviamente también invitamos a toda la gente a que nos colabore a difundir el tema del museo portátil, porque con este museo ya hemos llegado a 48 locaciones en todo el territorio nacional, cada comunidad o pueblo nos pide este museo portátil, y nosotros lo llevamos, totalmente gratuito, y obviamente mostramos las salas de exposición en fotografías por el momento a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, un teléfono y la dirección. Bueno, la dirección en la ciudad de La Paz es en la calle Ingabi 916, en la ciudad de Sucres, en la calle España número 74, y el teléfono de La Paz es el 240-8640. Perfecto. Muchísimas gracias, Milton. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias.